No te caes, que te sigas, mintiendo que lo vas a dejar Tú sabes diferenciar, la mentira y la verdad Te tiembla la voz al hablar Para que se veneno, no te mate, Dios no te abandone Pa' que si puede te perdone lo que yo no sé, que yo no sé Para que se veneno, no te mate, Dios no te abandone Pa' que si puede te perdone lo que yo no sé A quien quiero mentir, estoy distinto